A ver, lo que es la historia de este personaje Pues bueno, aparece en menos de un minuto en Revenge of the Fallen Solamente para morir partido en dos Y literalmente se transforma en modo robot solamente durante un par de segundos para atravesar un edificio Por lo que ni siquiera se le ve el cuerpo claramente Es básicamente un personaje de relleno Y realmente el modo robot del personaje fue hecho utilizando partes del modelo de Barricade Puesto que las películas de Michael Bay reciclaron modelos pero a lo bruto Quiero decir, en verdad se creen que existe una historia compleja de por qué Grindr se ve exactamente igual que Blackout No, realmente lo que hicieron fue tomar el modelo de Blackout y volver a repetirlo Pero bueno, dejando eso de lado Si hay una cosa que destaca bastante en esta figura es el hecho de que bueno A ver, el modo vehículo es bonito a más no poder Está bastante guapo el modo vehículo Pero eso sí, un detalle curioso es el hecho de que no pudieron conseguir la licencia de Audi Por lo que el modo vehículo es... Un vehículo inspirado en el Audi R8 A pesar de que no es idéntico puesto que sí tiene varias diferencias La más notoria es el hecho de que carece de la franja negra Que lleva justo detrás de la puerta Las piezas negras que lleva justo bajo los faros No lleva estas cosas en el cofre Y la parte de atrás llevaría más cosas negras debajo de los faros Y los tubos de escape irían a cada lado Pero bueno, por lo menos respetaron algunos detalles Como que por ejemplo aquí se puede ver claramente El motor Lo cual es un detallazo Respecto a cómo se ve visto desde abajo Si se le ve alguna parte del robot Pues bueno, a excepción de que aquí se le ve una quinta rueda Que está medio raro Un auto que lleva la rueda de repuesto justo debajo A excepción de eso no se le ve absolutamente nada Que lo delate como un transformer Más allá de que sí Queda aquí con toda esta parte hueca En donde iría el motor Ahora, en cuestión del tamaño La figura es enorme Puesto que Mide de largo unos 14 centímetros Y de ancho 6 centímetros Joder, aquí no están viendo nada Es Un auto de buen tamaño Aquí si lo comparamos con un deluxe actual Pues bueno, veamos totalmente la La diferencia de tamaño Es Es abismal la diferencia de tamaño Que hay que comparado con un Con una figura deluxe moderna Ya lo que sería transformación La misma no es que sea complicada Necesariamente, pero sí es bastante enredada Es básicamente un desmadre Pues bueno, para la transformación Se ve primero que nada Un gimmick que trae esta figura Y es Uno de esos gimmicks Que también está extinto Ya que si presionamos La zona de la parrilla Tiene automorph Es de estos gimmicks Que prácticamente están extintos Ya simplemente levantamos toda la sección De atrás Separamos de aquí Las piernas Las separamos un poco Puesto que está conectado Este poste En este orificio Estiramos la pierna Doblamos Toda la sección De la rueda Hacia atrás De tal modo que calce Esta pestaña Dentro de la rueda Giramos todo este ensamblaje Hacia arriba Y encajamos Este poste En este orificio Y sacamos nada más El diminuto pie Ya comentaremos eso Repetimos del otro lado Y ahí ya hemos terminado Con las piernas Es un poco desmadre Pero ahí quedan bien Ya simplemente Levantamos O mejor dicho Bajamos estos Estos faros Lo cual sirve para liberar De una vez los brazos Lo sacamos hacia el frente Giramos el El bíceps Hacia adelante Y Estiramos el codo Separamos Separamos de aquí Todo lo que es El parabrisas Lo que a su vez Libera La cabeza Doblamos todo este ensamblaje Haciendo que Este pequeño gancho Conecte en Esta Diminuta pestaña Que se ve aquí Ahí está Ya simplemente Queda doblar Las alas Hacia arriba Lo cual es un poco complicado Puesto que Este mecanismo Está Puesto en un Resorte Pero suele salirse Con relativa facilidad Ahí está Ya simplemente Toda la parte Tercera La doblamos Hacia arriba Y Doblamos esto Otra vez Hacia abajo Haciendo el clásico Acordeón Y acomodamos Aquí un poco La espalda Lo más unida Posible Al cuerpo Y otra Es una Transformación Un poco Desastrosa Ah Ya solamente Queda levantar Las puertas Para formar Las sombreras Y esta es una Transformación Un poco Enredada Ahí queda Listo Sideways En lo que sería Parecido Con el modelo De la película Pues bueno La principal Diferencia Es el tema Del pecho Puesto que En la película Y en el juego De Rancher The Fallen Dicho sea de paso El diseño del pecho Es mucho más complejo Pero bueno Es de esos Transformers En donde el pecho Queda tan desmadrado Que es prácticamente Imposible hacer eso En figura Sin terminar Recurriendo A un pecho falso Cosa que afortunadamente En 2009 No era algo Habitual Si acaso El principal detalle Que la verdad No se ve del todo bien Es toda esta enorme Pieza en color rojo Que probablemente Más adelante Terminaré pintando Para darle colores Más fieles O Por lo menos Menos monocromático En cuestión En cuestión de articulación La figura Viene bastante articulada Siendo que La cabeza gira 360 grados No está en un ball joint Pero si gira Los hombros Giran 360 grados Suben Hasta el refecto Horizontal El codo Se flexiona Completamente Gira 360 grados Nada en la muñeca Eso si La cintura No gira 360 grados Pero si tiene Un giro Bastante amplio Patada frontal Perfecta Patada hacia atrás Perfecta Y si bien No le sale Un split perfecto De Van Damme Joder Si se aproxima La rodilla Quizás es la parte Que está más limitada Puesto que Solo se flexiona Hasta ahí Y debido a la transformación No se puede flexionar La pata de pollo Rotación en el muslo Y Los pies están En un ball joint Con lo que giran 360 grados Excelente punta Algo de talón Y Un poco de juego lateral Por lo que la articulación Dentro de todo Está bastante bien En cuestión de escala Pues bueno La figura Es Bastante grande Para los estándares De los deluxe De ahora Midiendo 14 centímetros Y aquí si lo comparamos Con un deluxe Moderno Veamos que esto Esencialmente un voyager Y de hecho Si lo comparamos Con un voyager Moderno Ya se conocen El chiste Come mierda Enano Ahora Un detalle curioso De esta figura Es el hecho De que trae No uno Sino tres gimmicks Diferentes Empezando por el que Ya mostré El automorph Por otra parte También tiene Light piping Bastante bueno Y Un gimmick Que Por el que se caracterizó La línea Range of the Fallen Y fue el Mecha Life Que son básicamente Partes que se mueven Al mover otras Ya que si miran Este punto Del Del bíceps Cuando se flexiona El codo Joder Verán como se mueve Por un sistema De engranes Habían figuras En las que Este gimmick Era mucho más evidente Como por ejemplo En En The Molly Shore En donde El mecanismo Era mucho más grande Por lo que era más fácil Verlo En materia de efectos Realmente la figura No tiene grandes trabas Más allá Del tema de los pies Porque son Diminutos Son verdaderamente Muy muy pequeños Los pies Lo que hace que sea Una figura Un poco difícil De poner de pie Pero a excepción De eso Prácticamente la figura No posee defectos Porque realmente Es una figura Muy destacable Por lo que he podido ver Este es un personaje Que está bastante olvidado Y creo que se Principalmente A que pues bueno Es un personaje Que prácticamente Solo tiene un poco Más de presencia En los dos videojuegos De Range of the Fallen Es decir La versión de Consolas De sexta generación Y la versión De séptima generación Pero a excepción De eso Realmente la película No hace prácticamente Nada más que morir De un modo Medio patético Creo que por eso Es que es una figura Tan olvidada Y sin embargo A pesar de que Está bastante olvidado Destaca bastante Ya para finalizar Si recomendaría o no El Sideways De Range of the Fallen Pues sí Totalmente Esta figura La verdad es que Es cojonuda A ver Recuerdo que yo Llevo buscando esta figura Prácticamente como por 12 o 11 años Porque desde que lo vi Me gustó muchísimo El diseño Y finalmente Lo pude encontrar Y realmente Es una figura Magnífica Es una figura Realmente cojonuda Que destaca muchísimo En prácticamente Todos los sentidos Especialmente Si lo comparamos Después con Con el rumbo Que ha tenido La línea Studio Series Es una figura Enorme Con varios gimmicks Con un modo alterno Bastante bonito Y con Bastante detalle De modelado Y muy buena articulación Totalmente recomendado Valoración final 8 Misfires No le doy 9 Sencillamente Por el Por el hecho De que los pies Son diminutos Lo que dificulta muchísimo Poner de pie La figura Literalmente Con lo mínimo Que toquemos El mueble Donde está puesto Se va a caer Esta es una figura Que yo recomendaría Tenerlo todo el tiempo En una base Como esta En fin Sin nada más que decir Yo soy unicronatic Y Joder Esta vez Verdaderamente No se me ocurre Una frase para cerrar